Más información www.mesmerism.com Y ahora para acá, fíjate, ahora para acá, ay coño, y el huevón ese que hace ahí parado, para que baje la pila mi amor. Y ahora para acá, ay coño, y el huevón ese que hace aquí, y el huevón ese que hace aquí, y el huevón ese que hace aquí, y el huevón ese que hace aquí,